El presidente de la Guarda Archer y México, Gabriel Ramos Rodríguez, se mostró complacido por el anuncio de la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, sobre la creación de escuelas de tiro con arco. Señaló que esta iniciativa respalda los esfuerzos por promover la disciplina a través de eventos internacionales y nacionales. Es un hecho sin precedentes, estoy muy contento, muy agradecido con nuestra gobernadora, Lorena, gracias por creer en tiro con arco, y eso nos va a ayudar a desarrollar muchachos, nos va a ayudar, creo que va a ser una sensación, porque ahora cuando la gente vaya a la final de Copa del Mundo va a preguntar, bueno, ¿y dónde practico? Ya vamos a tener una respuesta muy clara. Indicó que los pasos que se han dado van enfocados a darle un mayor impacto a una disciplina que se busca crezca y alcance su máximo potencial. Mira, dicen por ahí que primero hay que inspirar y después hay que dejarlos participar, entonces nosotros ya los inspiramos, creo que está yendo a los mejores atletas del mundo, ahora quieren participar, pues ya, ya hay foros, y me parece que Tlaxcala lo está haciendo muy bien, digo, tener dos escuelas, crearlo y fomentar esto es algo que tenemos que celebrar. La final de la Copa del Mundo en tiro con arco se desarrollará los días 19 y 20 de octubre. Gracias. Gracias.